Y esto dice Y es a lo Josécito León Porque voy a llorar compadre ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde estás, mamacita? Trigueña hermosa, mi corazón Se encuentra triste ¡Oh, oh, 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 oh! Porque no sabe si en algún día Lo corresponda Trigueña hermosa, yo te aseguro No hayas otro hombre Que te quiera, trigueñita, como yo Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado ¡Ay, ay, ay! Con la esperanza Que algún día Me quieras más Y echarle sentimientos Vocecito León Como tú sabes, compa Puro tierra caliente Y un saludo ya para todas las bellezas Y para todos sus enamorados Trigueña hermosa Trigueña hermosa Mi corazón Se encuentra triste Porque no sabe Si en algún día Lo corresponda Trigueña hermosa Trigueña hermosa Yo te aseguro Con la esperanza Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos Que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza Con la esperanza Que algún día Me quieras más Con la esperanza 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 Con la esperanza